me impresionó las formas de las encías de la señora, porque pues primero es madre de familia, ¿no? Esmeralda, ¿cómo son? ¿Qué nos tienes para ver? Buenos días. Hablando un poquito de esos temas, el tema es si no nutre, no te lo comas, y no estoy hablando solamente de los alimentos que sabemos que la alimentación es primordial para nuestra salud, pero ¿qué tal cuando comemos chatarra emocional? Que es el tema, ¿no? No sé si a usted les ha pasado que en esos días normales en los que va transcurriendo tu vida, de repente te sientes frustrado, te sientes cansado, agotado, y es que sin duda, créeme, que has absorbido algo negativo a tu vida y que ni siquiera has sabido ni de dónde, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, es algo totalmente de lo más normal, y es que sin duda las emociones son altamente contagiosas. Por dar un ejemplo, un bostezo te contagia, una buena carcajada te contagia, pero la carota de alguien te contagia, sí, siempre cuando tú le des, obviamente, puerta a eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar esas toxicidades que realmente están sucediendo en nosotros mismos y en las personas con las cuales convivimos? Primero, son los famosos manipuladores. Traigo siete, siete diferentes, ¿cómo se dice? Personas con respecto a la toxicidad con ese perfil. Son los famosos manipuladores, son los que usan ese chantaje emocional y créeme que lo hacen bien bonito porque te conocen, saben dónde apretar esa tuerca. Son los famosos quejosos, por lo todos están quejando, si es lunes se quejan, si es martes se quejan, si es miércoles se quejan, es más, ni el viernes les gusta. Son las famosas personas chismosas, esos que te van a invitar un cafecito, ¿verdad? A comer gente mientras están ahí saboreando lo que se están comiendo. Son los famosos envidiosos, los que nunca van a poder verte en ese bienestar que tú tienes. Los criticones, los que siempre van a estar viendo ese negrito en el arroz y te voltean y te ven y ven, analizan todo lo que es tu vida para ver qué no en tu vida. Obviamente no podían faltar en la lista los víctimas, los que para todos se van a victimizar, es que por tu culpa yo estoy así. Y tampoco podían faltar los famosos enojondes, esos que por cualquier cosita se van a prender. En mis palabras serían los mecha corta. Hay gente que ni mecha tiene, cualquier cosita los enciende. ¿En dónde te los encuentras? En todos lados, en el trabajo, con compañeros de trabajo, vaya, familia, familiares, puede ser tu esposa, tu esposo, los hijos, en la misma sociedad, ojo, o podemos ser nosotros, simplemente nos cuesta aceptar que podemos estar cayendo en ciertas toxicidades. Además, quiero decirte una cosa, todos manejamos toxicidad, nada más que hay niveles, como dicen por ahí, ¿no? Es importante, ¿verdad? Saber que cuando una persona está viviendo en ese, en algún, en alguno de estos temas, la persona te está hablando desde su grado de infelicidad, desde su grado de manipulación, desde su grado de frustración, de amargura, porque seguramente ha tenido una circunstancia que no ha sanado en sí. ¿Qué recomendaciones te doy? Por favor, no te enganches, no tiene caso que estés ahí con esa circunstancia, robándote esa bendita paz que tanto necesitamos. A una persona tóxica con lo que la quitas es con tu amabilidad. Si tú la atacas, créeme que le estás dando el limoncito al taco porque les encanta esa parte, ¿verdad? De hacerte enojar y jamás le demuestres realmente cuál es tu talón de Aquiles. Y muy importante, por favor, desarrolla una actividad en la cual tú te liberes todos los días de esas energías que estamos absorbiendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En nuestro transcurrir del día estamos absorbiendo energías, no necesariamente pueden ser negativas, claro que hay personas muy positivas que seguramente te contagian, pero esas energías que tú absorbes, libéralas a través de una actividad al aire libre, preferentemente el ejercicio. Echa un vistazo con qué personas tú te estás relacionando, porque uno elige, ¿verdad? Con qué compañeros de trabajo vas a compartir sobre todo esas pláticas que podrían ser tu vida personal. Y si no están aportando a tu vida paz, si no aportan crecimiento, si no están aportando alegría, por favor, no te los comas. ¿Cómo rechazarlos? No lo rechazas, es que realmente tienes que perder a compartir. Por ejemplo, en un compañero de trabajo no puedes decirle no, porque tienen actividades en común, ¿me explico? Hay que aprender a compartir, a no engancharte. Donde sí puedes elegir es en tu vida personal, ¿verdad? Tú eliges con qué amigos te vas a relacionar, tú eliges la pareja con la cual vas a compartir la vida, tú vas a compartir, tú vas a elegir con qué familias, quién es la familia de tu pareja, si realmente quieres eso para tu vida, porque realmente no los puedes quitar, simplemente aprende, y tienes que aprender a tomar decisiones, porque si es familia, simplemente no te inmiscuyas allá. No es lo mismo relacionarte con alguien que inmiscuirte con alguien. Estamos viendo la diferencia. Entonces, ahí toma tus decisiones nada más, y por favor, sube tus niveles de conciencia y entiende que una persona que te está o que es así, no necesariamente que te esté atacando o que es así, lo está haciendo desde su grado de infelicidad. Y no es para que le tengamos este consideración, no, 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 es ella decisión tuya, simplemente a nosotros nos ayuda a entender un poquito para no engancharnos. Perfecto, gracias. Gracias, nos vemos la otra semana. Corte y vuelvo, mesa de análisis, y Wendy Zuluaga y deportes, y ya, volvemos.